Yo soy Marlid Negreiros Terrones, trabajamos en la institución educativa 6066 Villa El Salvador. Bueno, ¿y van a participar en el laboratorio de trabajo? Sí, participamos varios colegas de la institución en lo que es el cuerpo y el teatro. ¿Y qué les llama? ¿Nos motiva? Bueno, principalmente el hecho de querer ya difundir más lo que es el teatro en nuestros niños, puesto que en nuestro colegio ya estamos trabajando mucho con lo que es el arte, le estamos dando mayor importancia, puesto que eso es muy importante para el desarrollo de nuestros niños. En nuestra escuela vemos muchos profesores que estamos interesados en este trabajo, ya que incluso nuestros niños han participado en varios concursos a nivel nacional y han sido ganadores. Entonces, con todo este taller esperamos nosotros reforzar algunas estrategias técnicas para poder mejorar nuestro apoyo a nuestros niños, con el que nos es muy importante conocer todo esto y difundir en ellos el arte. ¿Y usted dice que este tipo de trabajo es importante para el desarrollo de su comunidad? ¿En qué participa el desarrollo comunitario, este tipo de experiencia de arte, de cultura, de pedagogia con arte? Con lo que es la parte del teatro, en la parte del desenvolvimiento de los mismos niños en diferentes presentaciones, en diferentes desenvolvimientos más que todo corporal, dramático, etc. Con los chicos participan mucho en lo que son las actividades y las presentaciones que a veces hay a nivel de comunidad, a nivel de UGEL, a nivel de concursos, incluso el Museo de Arte. Sí, nos parece muy importante ya que hace años atrás no se ha dado la importancia que se debe dar al teatro, al arte, a nuestros niños. Muchas veces el arte como que lo tomábamos solamente como que es el dibujo, el que tienen que pintar los chicos, no ahondábamos más en ese trabajo. Hoy en día ya no, hoy en día estamos trabajando también la parte teatral, la parte de desenvolvimiento de los chicos, entonces que permite a los chicos también despertar más el interés por el arte.